Un gusto saludarles amigos en este jueves 10 de agosto hoy la iglesia recuerda un grande este diácono san lorenzo mártir el texto de san juan de hoy dice así en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá mucho fruto el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi padre palabra del señor gloria a ti señor jesús texto breve pero muy denso si el grano de trigo sembrado en tierra no muere queda infecundo el grano de trigo para dar vida para realizar su labor tiene que morir entonces hay una muerte para que haya vida y el que se ama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida bien este morir para dar frutos a qué se refiere que es esto bueno hay que morir a lo que hoy por ejemplo todo mundo te ofrece como felicidad hay que morir al licor porque eso te va a llevar a la embriaguez te va a llevar un vicio y te va a destruir eso que parece es felicidad y fiesta realmente te va a matar te va a destruir lo mismo podríamos decir de las drogas si te invitan te parece algo bueno atractivo agradable pero luego se crea una dependencia que va a destruir tu vida en cambio el que dice jesús desprecia su vida en este mundo es decir que no hace lo que dice este mundo ese se va a salvar entonces tenemos que estar claros que hay muchos engaños que hay muchas propuestas falsas que hay muchos ofrecimientos de felicidad de realización que al final son mentira son destrucción y muerte hoy aquí el señor nos propone algo nuevo seguirlo a él la vida en él y precisamente los mártires como el diácono que hoy recordamos son testimonio de que al despreciar los poderes de este mundo me pueden quitar la vida pero eso realmente me gana la vida eterna tengo la certeza y la confianza dirá cualquier mártir que aunque me quiten esta vida hay otra vida más importante hay una vida auténtica así que hoy la invitación a que nuestra existencia tome las dificultades de cada día rechace los ofrecimientos del mundo de hoy y siga a jesús televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión